Bueno, shalom, shalom, shalom a todos. Hoy tenemos para estudiar uno de los capítulos que yo considero más hermosos de la escritura y uno de los capítulos más importantes para aprender acerca de Yeshua. Este capítulo 4 del libro de Zacarías realmente es un capítulo que nosotros debiéramos entender profundamente para poder tener esa fe inquebrantable en Yeshua. ¿Saben cuando nosotros a través de la escritura vamos uniendo todos los puntos alrededor de Yeshua? Es donde se construye una base sólida. Ustedes recuerdan la casa sobre la roca que dice que vienen las tormentas, viene todo, pero no lo destruye. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas personas hoy dejan a Yeshua? Porque no tienen solidez, han construido, digamos que la casa en la arena, la identidad de Yeshua la tienen construida sobre nada, no tiene un fundamento real. Y por eso cualquier viento de doctrina hace que la gente niegue a Yeshua tan fácil. Hoy vamos a ver este capítulo 4 y este capítulo 4 es absolutamente lleno de la presencia de Yeshua. Así que los invito a que entremos en este tiempo, en este tiempo y que sea el Padre el que ponga en los corazones esta enseñanza y nos guíe siempre a la verdad, que no nos vaya a dejar equivocar ni hablar de lo que no está diciendo la palabra. Vamos a verlo. Un punto que a mí me parece muy importante estudiando al profeta Zacarías especialmente es hacer el resumen de los capítulos anteriores, porque a diferencia de otros, a diferencia de otros profetas, Zacarías lleva una secuencia que es muy importante de entender. Los capítulos llevan una secuencia que es muy, muy importante. Como estamos viendo, cada semana uno o dos capítulos según el tamaño del capítulo. Entonces, fácilmente olvidamos lo que había pasado anteriormente. ¿Qué fue lo principal que vimos en el capítulo 1? Cuando el Eterno le dice al pueblo, Volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Recuerden, el pueblo está en Babilonia, ellos van a volver, nosotros estamos en Babilonia, tenemos que regresar. ¿Cuál es el primer llamado del Eterno? El primer llamado es el regreso. Que vuelvan a mí, dice Yahweh de los ejércitos. Recuerden, lo vimos en ese capítulo. ¿Quién es Yahweh de los ejércitos? La imagen visible del Eterno. Entonces, ¿quién es Yahweh de los ejércitos? Es Yeshua. ¿Por qué dice volver a mí? Porque a través de Yeshua llegamos al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por mí se llega al Padre. Vengan a mí, vengan a Yahweh de los ejércitos, vengan a Yeshua y vamos a llegar al Padre. Ahora, vimos también en el capítulo 1, que en ese primer, en ese regreso, nosotros podemos servir o de cuernos o de carpintero. ¿Qué es lo que hacen los cuernos? Empiezan a regresar al Padre, pero lo que hacen es dispersar al pueblo. Poner trabas en el pueblo. Esto lo vemos, pero a diario. Yo creo que si hemos luchado con cuernos dentro del pueblo de Israel, ha sido en este último tiempo, de las personas que vienen con enseñanzas diferentes a la escritura, con enseñanzas que siembran desconfianza con la escritura. Bueno, pero también hay carpinteros que son los que construyen, los que construyen ese modelo perfecto que nos tiene, que nos da a nosotros el eterno en su palabra, para que haya una restauración por completo, una restauración completa de Israel, de las dos casas de Israel. En el capítulo 2, ¿qué vimos? La restauración de Israel y vimos un llamado muy especial a salir de Babilonia. Ya ustedes, si lo vieron los capítulos anteriores, si no, los invito a verlo porque es muy importante ver la secuencia. En el capítulo 3, la semana pasada, vimos al sumo sacerdote Yehoshua, que recuerden que Yehoshua es el nombre largo para Yehoshua. Es el nombre largo para Yehoshua, pero también es el nombre de Josué. Vimos acá que aparece Yehoshua como el sumo sacerdote. Aparece también la figura del enemigo acusando, con la acusación de fornicación por parte de los hijos. Vimos la restauración de las vestiduras, de las vestiduras viles que fueron reemplazadas por las vestiduras de honra. Bueno, todo esto lo vimos en el capítulo anterior, que vimos al sumo sacerdote ya con la diadema de santidad. Ya, 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 ya otra vez, otra vez en santidad al eterno y vimos el anuncio del siervo, el renuevo. El siervo, el renuevo, que ya vimos en el capítulo anterior, como les digo, vimos que es Yehoshua sin duda alguna, porque la misma palabra no lo advierte. Ahora, con todo esto, fíjense, venimos desde, vuelvan a mí, dice, ya voy de los ejércitos, la restauración, el sumo sacerdote. Hoy vamos a entrar en otro, otro punto que nos habla de Yehoshua de una manera muy, muy hermosa. Entonces, vamos a entrar, vamos a, ah, bueno, perdón, se me faltaba, me faltaba esta parte que es muy importante para hoy, porque vimos en el capítulo anterior también que nos hablaba de la piedra que fue puesta delante de Josué, una piedra con siete ojos. Y aquí que yo grabaré su escultura, dice, ya voy de los ejércitos, y está la promesa de quitar el pecado en un solo día, tal como ocurrió. El día que murió Yeshua en la cruz, el pecado, todo el pecado de la casa de Israel fue quitado, porque él pagó el precio por nosotros. Y en aquel día, dice, ya voy de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de la higuera. Esto, así, así terminan esos tres, esos tres capítulos anteriores y terminan con esa visión de la, de la piedra con los siete ojos, que hoy lo vamos a volver a ver y de una manera también muy, muy hermosa. Así que entremos en el capítulo cuatro, porque vamos a hablar de un tema que definitivamente es un tema muy importante, que vamos, vamos a ver el, la menorá de oro y los dos olivos. Vamos a entrar en el análisis de este capítulo. ¿Qué significa la menorá de oro? ¿Qué significan los dos olivos al lado y lado de la, de la menorá? Y aquí vamos a aprender, vamos a aprender una sustentación acerca del tema de los dos olivos que yo espero que ustedes lo, lo, lo aprendan, lo graben, lo pongan también como parte del fundamento, porque ahí es donde está nuestra identidad. ¿Qué dice entonces Zacarías cuatro? Zacarías cuatro dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, es una menorá, le leo la palabra con la que aparece en las escrituras para que ustedes lo puedan comprobar, pero en hebreo aparece como una menorá toda de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima, encima del candelabro. Siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Fíjense, esta, esta visión, esta visión es una visión que vamos a ir analizando, pero punto por punto. ¿Qué es lo que nos dice? Hablemos primero de esa menorá de oro para que podamos entender el significado completo. Hablemos de esta menorá de oro. ¿Qué nos dice Éxodo 25, 31? Cuando el Eterno ordenó hacer la menorá de oro, la mandó hacer de esta manera. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Saldrán seis brazos de sus lados. Tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro y le hará siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Todas estas palabras van a tener un significado muy, muy especial en la misma palabra, porque ahí es donde vamos a encontrar todo el significado de esta menorá. Primero que todo, ¿por qué de oro? Porque recuerden que en las escrituras el oro es divinidad, divinidad. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. El oro representa divinidad, pero vamos atando todos estos cabos. Es de oro. Y perdón. Entonces, miremos acá la menorá, la menorá como un símbolo del Mesías. Vamos a probarlo en la escritura. En Juan 8.12 dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Desde cuando Yeshua es la luz del mundo, desde el primer día de la creación. Esto no es que al final, cuando ya vino a Yeshua, se le ocurrió decir que él era la luz del mundo y que todo el que le sigue no andará en tinieblas. Yeshua es la luz del primer día. Yeshua salió del Padre, que es luz, como la luz del primer día. Juan 1.12 dice que esa luz se hizo hombre. O sea, nosotros tenemos toda la sustentación. Entonces, empecemos para poder analizar por qué se considera que la menorá es un símbolo del Mesías, de Yeshua. Analicémoslo a la luz de la palabra. Ahora, la menorá debía ser de oro puro, símbolo de qué? De la naturaleza sin pecado de Yeshua. Cuando el oro puro es la divinidad, porque es un símbolo de santidad completa. Recuerden, la plata, por ejemplo, significa redención, pero el oro puro significa divinidad. ¿Por qué sabemos que aplica a Yeshua? Porque segunda de Corintios 5.21, por ejemplo, nos confirma que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia del Eterno en él. Él no conoció pecado. ¿Por qué no conoció pecado a Yeshua? Porque Yeshua no es un ser humano. Si hubiera sido un ser humano, hubiera pecado. Él es divino. Por eso la menorá es de oro. Él salió del Padre. Él es eterno. No puede ser un ser humano. Entonces, ya sabemos que todo va hasta este momento completamente unido. El oro, fíjense que de acuerdo a lo que acabamos de leer en la ordenanza, el oro debía ser labrado a martillo. ¿Qué significa eso? Él nos habla proféticamente de la naturaleza sin pecado de Yeshua que sería tratada violentamente por los hombres. Nosotros todos hemos conocido el texto que conocemos como la pasión, donde literalmente él fue labrado a martillo, donde él fue despedazado, donde aún las barbas dicen que le fueron arrancadas. O sea, él derramó hasta la última gota de sangre. Por eso, es otro punto para entender que Yeshua, el símbolo de Yeshua es la menorá, o Yeshua representa la menorá. La menorá del tabernáculo tenía que ser encendida con aceite, símbolo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasó cuando Yeshua vino? No, recordemos en Mateo 3.16, cuando Yeshua nació, ya creció, va a comenzar el ministerio, nos dice, Y Yeshua, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y es aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué el Eterno abre los cielos, hace que el Espíritu Santo venga sobre él y lo proclama como el Hijo amado? Era exactamente lo que había que hacer en el tabernáculo. Era como ungirlo con el aceite que representa al Espíritu Santo. Aquí fue con el Espíritu Santo mismo, que fue ungido Yeshua, ya directamente, directamente como el Hijo del Eterno. Ahora, fíjense, la menorá nos dice que tiene siete brazos. ¿Qué significan esos siete brazos? Los siete brazos de la menorá nos llevan directamente a Isaías 11, del 1 al 3. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Yahweh. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. Y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿De quién está hablando esta profecía? De Yeshua, sin duda alguna. ¿Quién es el vástago que retoñará de las raíces del tronco de Isaí? Es Yeshua. Eso no tenemos ninguna duda. ¿Y qué reposaban sobre Yeshua? Los siete espíritus del Eterno. ¿Cuándo le fueron dados esos siete espíritus del Eterno a Yeshua? Cuando él se presenta en la visión de Daniel y él recibe el nombre del Hijo del Hombre. Él recibe todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Pongan atención porque no es solo en la tierra. Es en los cielos y en la tierra. Así que él vino con el poder del Eterno. Con los siete espíritus. Con el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor a Yahweh. Y el espíritu mismo de Yahweh. Ese espíritu fue dado sin medida a Yeshua, el Mesías. Y es el único hasta hoy que puede cumplir con esa profecía. Mire, a todos los que les gusta irse a buscar por allá en libros extra bíblicos y una cantidad de tradiciones de hombres. ¿Quién más hasta hoy es señalado como alguien que pudo haber cumplido con toda la profecía de Yeshua? Con el hecho de nacer del tronco de Isaí, con venir y con la investidura del Eterno. Hacer los milagros y prodigios que hizo. Hacer todo lo que hemos visto que Yeshua hizo. Nadie más. No hay otro que hubiera sido sin pecado. Ningún otro. La palabra misma nos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. O sea, es que nosotros que debiéramos haber venido a esta restauración con Yeshua como la bandera principal para hacerla conocer del mundo. Lo más vergonzoso y lo más triste que se ha hecho en la calle, en toda, en lo que, como lo quieran llamar, mesianismo, raíces hebreas, lo que quieran. Como lo quieran llamar, lo más vergonzoso es que vinimos a preguntarle a los que no conocían a Yeshua por Yeshua y terminamos volviendo una mezcolancia que acabamos con la identidad de Yeshua. Y por eso tantas personas hoy ya no creen, ya no creen. Yo los escucho después de haber negado como siguen y ahí y siguen tantas veces simplemente hablando que de Yeshua el Mesías y y y ay créanme que yo yo quisiera un día como confrontarlos y decirles yo le oí decir a usted que Yeshua era un hombre cualquiera. A ver, sustente eso en la escritura. Es que en realidad nosotros teníamos la revelación, pero llegamos, llegamos como 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 si nosotros él, como sin él, sin tener ese valor que de la de la revelación que el padre nos había dado. Y como les digo, nos fuimos a preguntarle a los que no lo conocían por él. Apenas nos dijeron no, él no, él no existe o no, él era simplemente un existió como un rabino. Ah, sí, mira, sí, existió como un rabino y se acabó y se acabó Yeshua y se acabó la palabra y se acabó la predicación de la palabra porque en qué se pueden sustentar el daño que se ha hecho. Eso ha sido muy grande. Avancemos para que veamos más cómo 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 se une esto a Yeshua. Esos siete brazos, entonces, representan los siete espíritus del eterno que reposan sobre sobre Yeshua. Ahora, la menorá parece ser un árbol para él. Nos dice, nos dice el mismo éxodo. Ahora, Yeshua es el árbol de vida. Yeshua es la tora viviente. Ese árbol que arde y no se consume. ¿Dónde nosotros vimos esa imagen? ¿Dónde la vemos en el libro del Éxodo? La vemos en Éxodo 3.2. Cuando aparece a Moisés, dice, se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Fíjense esto. ¿Quién apareció en medio del fuego en medio de la zarza? Dice que el ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? La imagen visible de Elohim. ¿Quién? ¿Quién es la imagen visible de Elohim? Yeshua. Yeshua era el que estaba allí. Pero cuando ustedes siguen leyendo el texto, ustedes van a ver que el ángel de Yahweh, en el diálogo que sigue, se identifica a sí mismo como el eterno mismo, como Yurge Bab Hei. Entonces, sabemos, sabemos que el hecho de que el amenorado aparezca un árbol. Ya sabemos, Yeshua es el árbol de vida. Él aparece también en medio de toda esa zarza y se revela a Moisés como el eterno mismo. Ahora, el propósito de la amenorá, ¿cuál es? Es traer luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué tenía que ser puesta la amenorá en medio del templo, en medio del lugar santo? Bueno, para traer luz al lugar. En Isaías 9.2, ¿cómo nos relaciona a nosotros esto? Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso mismo pasó con la vida nuestra. Cuando estábamos en valle de sombra de muerte, ¿qué nos resplandeció? La luz de Yeshua. Recordemos que, y lo vimos en el estudio del lunes, ¿qué fue lo que vio Pablo cuando tuvo ese encuentro con Yeshua? Él no lo vio físicamente, él vio la luz. Yeshua vino como la luz, pero Pablo lo pudo reconocer. Él pudo saber que era Yeshua. Y cambió sustancialmente la vida de Pablo. Él pasó de ser el perseguidor de todos los creyentes a ser más bien perseguido ahora por su férrea fe en Yeshua. En Juan 12.46, Yeshua dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. He venido al mundo. Él no dijo aquí, esas palabras las pudiéramos nosotros utilizar. No, pues es que yo vine al mundo para hacer esta misión. No, nosotros nacimos y aquí vamos y tenemos una misión en la tierra. Pero esas palabras, yo la luz he venido al mundo, que nos habla del mismo Juan cuando nos dijo que era la luz del primer día la que se había hecho hombre. Entonces sabemos que es Yeshua para que todo aquel que crea en él no permanezca en tinieblas. Es imposible permanecer en tinieblas si la luz de Yeshua nos está alumbrando. Cuando nosotros en el tiempo pasado, bueno, los que lo hicimos en el tiempo de la iglesia, cuando nosotros nos dijeron, usted quiere recibir a Jesús en su vida y usted quiere hacer esa confesión de fe. Y nosotros dijimos sí y queremos abrirle el corazón. ¿Qué era lo que estábamos recibiendo? Sin saber, porque en ese momento uno ni conoce la escritura. ¿Qué era lo que estábamos permitiendo? Que esa luz entrara en el corazón nuestro y nos cambiara la vida y no la cambiara. ¿Saben qué? Saben que yo siempre recuerdo ese día y lo recuerdo muy, muy importante, porque yo nunca había escuchado ni yo, 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 yo hasta ese momento ya había apenas había tomado la decisión de salir de la iglesia católica y no sabía para dónde me iba. Pero esa misma noche cambió mi vida de un todo. Hasta esa noche, mi vida estaba, claro, con el eterno, yo lo amaba, todo, pero digamos que al estilo católico, pero digamos que buena católica, eso sí, porque yo siempre lo he amado, pero el estilo católico es sin la palabra, sin mucho, sin nada de conocimiento, no, no, mucho, no, nada. Pero ¿qué cambió aquel día? Aquel día dejó de ser Liliana la psicóloga, la mamá, la esposa, la que tenía aquí para venir a ser su discípulo, para venir detrás de él porque realmente cambió el corazón, me cambió la mente, me cambió los proyectos de vida, me cambió todo. Eso es lo que pasa cuando esa luz viene a nuestra vida. Ahora, pero nos dice también la menorá que la luz debe alumbrar hacia adelante, debe alumbrar hacia adelante. ¿Por qué? Porque normalmente la luz ilumina como alrededor, la luz de la menorá debía alumbrar hacia adelante. ¿Qué dice Mateo 5.14? Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende a una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a los que están en casa. La pregunta es, en realidad estamos siendo, estamos siendo la luz del mundo, estamos proyectando esa luz del Mesías, pero si, pero si tanto están negando a Yeshua, pues ¿qué luz van a proyectar? ¿Qué luz van a proyectar? Hoy lo vemos, hoy lo vemos, hoy lo, eso es un, eso es una tristeza. Nosotros deberíamos estar viviendo un momento de gozo, ya después de 20 o más años de restauración de la Casa de Israel, debiéramos estar siendo ahora sí conscientemente luz al mundo, trayendo a Yeshua, hablando de Yeshua, trayendo el mensaje del Eterno ahora con la Torá, o sea, nosotros deberíamos estar en ese plan. En que estamos en el plan, como ve uno hoy, de muchos, del lado de las tinieblas, del lado absoluto de las tinieblas, lo hemos visto esta semana con el problema de Colombia, lo hemos visto muy claro. Personas de Talib, celebrando la fiesta, y la Torá, y las fotos del Shabbat, y todo, y todo, que no pasa de ser un disfraz. ¿Por qué? Porque apoyando el crimen, la perversión, la violación de niños, de todo lo imaginable, o sea, ¿cuál luz? ¿Cuál luz? Pero es que ya no tienen a Yeshua, su corazón ya no está alumbrado por Yeshua, ya lo único que proyectan son tinieblas. Aunque se vistan de seda, monaje queda, dice el dicho, eso es lo mismo, se pueden poner muchas cosas, poner muchas, 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 muchos, arreglar muchas mesas en Shabbat, pero el corazón está lejos del Eterno, lejos, absolutamente lejos, apoyando las tinieblas, porque no hay sino tinieblas en su corazón. Cuando nosotros dejamos a Yeshua, por eso les decía que este es un capítulo, que si a ustedes no los lleva, a Yeshua definitivamente. Bueno, yo creo que no hay otro. Si a mí me pidieran un día, escoja un capítulo de las Escrituras para usted hablar de Yeshua, sería este capítulo exactamente. Sigamos adelante. El llamado para encender el fuego era para todos los sacerdotes quienes debían mantener encendidas las lámparas del altar. Recordemos que nosotros hoy somos el sacerdocio del Eterno. Vamos a entender bien esto. Primera de Pedro 2.9, ¿qué nos dice? Porque hoy también se nos dice, no, 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 ustedes no son sacerdotes, el sacerdocio sigue siendo el mismo sacerdocio, el mismo sacerdocio levítico, etcétera. Vamos a leer lo que nos dice la palabra. Primera de Pedro 2.9, para vosotros, dice 2.7, en este, para vosotros, los que creéis en Yeshua, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjense, fíjense, como aquí vamos entendiendo lo que está pasando hoy. Para los que creemos, él es precioso, pero para los que ya no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, lo quitan y todo, todo destruyen. ¿Qué significa la cabeza del ángulo? Que si yo la quito, la estructura entera se viene a picar. ¿Por qué hoy, verdad? Fíjense, ¿por qué no hay hoy debates realmente? Si hay un desacuerdo, debería haber un debate, pero un debate en la Escritura, no, eso no se da, eso no se da. ¿Por qué? Porque ya no hay sobre qué edificar. Una persona que ya enseñó, por ejemplo, que Yeshua era un hombre cualquiera, vaya, dígale que lo sostenga en la Escritura, no es capaz. Entonces, uno le dice, hagamos un debate. Pues no, no, porque, pues claro, porque la quitó la piedra del ángulo, se desplomó el edificio entero. Entonces viene la segunda, a continuación viene la segunda enseñanza. ¿Cuál es? Ay, no, las Escrituras están adulteradas, eso no se puede creer ahí. Y empiezan, esa es toda la historia, eso lo estamos viendo. Eso yo no lo estoy hablando porque sí, eso lo vemos día tras día suceder. Entonces sigamos leyendo, dice, y piedra, se vuelve piedra de tropiezo para los que no creen, y roca que hace caer, porque tropiezan en qué? En la palabra. Lo que yo les estoy diciendo, todo el que niega a Yeshua, ¿en qué tropieza? En la palabra misma. ¿Cómo explicar? ¿Cómo explicar todo bajo la perspectiva de que fuera un hombre o que no existiera? Pero entonces dice, tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Más vosotros, dice Pedro. ¿Y a quién le está hablando Pedro? Pedro, Pedro le está hablando a los discípulos, les está diciendo, más vosotros, a todos los discípulos de él ya, más vosotros sois linaje escogido. Nosotros cuando entendimos que éramos linaje escogido, cuando entendimos que éramos la casa de Israel, que eso es lo que nos habíamos apartado. Real sacerdocio. Un sacerdocio. ¿Qué es lo que habla de la función del sacerdote? Ministrar delante del Eterno. ¿Ustedes creen que el Eterno no sabía que el templo iba a ser destruido después de Yeshua y que no se iba a volver a construir hasta el regreso de Yeshua? Ese sacerdocio de hoy, dice, nación santa, pueblo adquirido por el Eterno. ¿Por qué adquirido por él? Porque él mismo dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo. Y él lo envió, él pagó el precio a través de su palabra hecha hombre. Y fue adquirido por él. ¿Pero para qué nos llamó? Para que anunciáramos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y quién fue el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Yeshua. ¿Y estamos anunciando las virtudes de Yeshua? Dice entonces el verso 10, para que vean que sí somos nosotros el real sacerdocio hoy. O sea, todo Israel. Yo no estoy diciendo que juda no, pero estoy hablando de la casa de Israel. Israel, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim. ¿Quién fue la casa? ¿Cuál fue la casa que dejó de ser pueblo, que dejó de ser parte de la nación? La casa de Israel dejó de ser parte de la nación. Entonces nos está diciendo a nosotros, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Eterno para anunciar las virtudes de Yeshua, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia cuando el Eterno nos cortó, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Todo relacionado con la menorá, absolutamente todo lo de la menorá. ¿De qué nos habla? De Yeshua. Hasta aquí no hemos pasado del verso 2, porque es que Yeshua, es la menorá. Si hay algún símbolo de Yeshua, es la menorá. Muchos nosotros decíamos antes que el símbolo era la cruz. Y la cruz que representa el pacto, la luz. Recuerden que la cruz es la letra TAP, que significa pacto. El nuevo pacto sellado sobre esa cruz. Eso sí, pero el símbolo de Yeshua es la menorá. Es la menorá. Ahora volvamos entonces a Zacarías 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo, me despertó como un hombre despertado del sueño y me dijo, ¿qué ves? He aquí una menorá de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro. Ya vimos las siete lámparas que significan los siete espíritus. Ya lo analizamos. Los siete tubos para las lámparas que están, la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo se conecta Yeshua con nosotros ahora? Yeshua lo dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya porque yo les enviaré el Espíritu de Santidad que lo guiará a toda verdad. O sea, nosotros hoy la conexión que tenemos con Yeshua es a través del Espíritu Santo. Y junto a él, dice, y junto a él, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Miremos entonces quiénes son esos dos olivos. De una lo podemos afirmar. ¿Cuáles son los dos olivos? La casa de Israel y la casa de Judá. Miren, no hay otros dos olivos. Se pueden inventar todo lo que quieran. Ustedes saben por qué casi no hay. Hay mucha literatura, digamos, de la casa de Judá sobre la Torá. Mucho mandamiento de hombre y enseñanzas y enseñanzas buenas sobre la Torá, pero no sobre los profetas. Y es bien difícil encontrar una persona que haya estudiado a los profetas. Es bien difícil. Casi nadie los ha estudiado. Casi nadie los conoce. Eso yo lo he comprobado en todos estos años. Que yo pensaba que ellos reconocían el Taná completo. No, no. Ni siquiera la Torá. Más el Talmud que la Torá. Pero de todas maneras, más la Torá que los profetas. ¿Quiénes son los dos olivos? Los dos olivos son la casa de Israel y la casa de Judá. Vamos a probarlo. Proseguí y hablé diciendo al ángel que hablaba conmigo. ¿Qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿No sabes qué es esto? Y le dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel. ¿Qué dice? Fíjense, le está preguntando, ¿Qué es lo que es la visión? Es palabra de Yahweh a Zorobabel. ¿Qué significa Zorobabel? Ya lo vimos, nacido en Babilonia. Nacido en Babilonia. ¿Quién está hablando acá? La palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra de Yahweh? La palabra de Yahweh hecha hombre, otra vez, es Yeshua. Y ahorita lo vamos a ver, porque ustedes me pueden decir, no, es la palabra que escucharon. No, ahorita lo vamos a ver que en el Targum dice muy claro que es la memra de Yahweh, que es Yeshua. Pero es la palabra a Zorobabel, a los nacidos en Babilonia. Es decir, esto, la visión de los dos olivos es una palabra que se le está diciendo, Yeshua, a todos los nacidos en Babilonia. ¿Quiénes nacimos en Babilonia? Todos nosotros. Nosotros nacimos fuera de la tierra. Nosotros nacimos y toda la generación de hoy, tanto la casa de Judá como la casa de Israel, somos nacidos en Babilonia. Porque desde el año 70, la casa de Judá fue expulsada de la tierra. Así que somos todos los de hoy, somos todos Zorobabel, nacidos en Babilonia. Pero dice la palabra, no es con fuerza, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Cuál es la visión? La visión es la menorá, la conexión con el Espíritu Santo, los dos olivos, y la palabra es, eso se va a reconstruir así, no con ejército, no con fuerza, o sea, no por una decisión humana. No hay, nunca va a haber una guerra donde Israel salga a buscar su gente, no, pero si ni nos quieren allá. O sea, oficialmente, digamos, el gobierno hoy, pues ni nos quiere. Entonces, es el Eterno el que dice, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, con mi espíritu. Fue el espíritu de santidad el que nos acercó, el que nos llamó, el que puso la persona que a usted le habló del Eterno, el que hizo que de alguna manera usted conociera a Yeshua en el pasado. Siempre, cada testimonio, de alguna manera, el Padre hizo que tuviéramos esa revelación. Eso fue el espíritu, no era con fuerza, no era con ejército. Ahora ya vimos que Zorobabel, Zorobabel no solamente es el nacido en Babilonia, sino que en Mateo 1.2, en la genealogía, el Zorobabel que vino de Babilonia, que vino de Babilonia, aparece en la genealogía de Yeshua. Y Zorobabel es el que lideró el primer grupo que retornó de Judá a Israel después de la cautividad. Zorobabel se llamó el que lideró ese primer grupo. Recuerden que solo un remanente regresó a Jerusalén. ¿Liderados por quién? Por Zorobabel. Entonces, todo tiene sentido. El hecho de que se llamaba Zorobabel, nacido en Babilonia. El hecho de que liderara el regreso. ¿Quiénes somos los que estamos liderando el regreso? Los nacidos en Babilonia. ¿Quiénes somos los que estamos de regreso de la cautividad? Nosotros es el que estamos de regreso. Ellos venían aquí a reconstruir el segundo templo. Pero dice entonces que es con el espíritu que se va a restaurar ese olivo. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en Ezequiel 36. Miren lo que dice. Pongan atención a esto y piensen en cada uno de ustedes. Pensemos en cada uno de nosotros con esto que está diciendo el Padre. Tu hijo de hombre profetiza a los montes de Israel y diles. Montes de Israel, oí palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor. Por cuanto el enemigo dijo de vosotros. También las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di. Así ha dicho Yahweh el Señor. Por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes. Para que fueseis heredad de las naciones. Y se os ha hecho caer en boca de habladores. Y ser el oprobio de los pueblos. Imaginémonos esa casa de Israel cuando salió. Cuando salió de él. Le dio la espalda al Eterno y a la Torá. Y se fueron por los pueblos. Ustedes se imaginan esos pueblos que temían a Israel. Porque recuerden que ellos mismos habían escuchado la historia. De cómo los había sacado de Egipto. Y los pueblos temían cuando Israel pasaba. Por la presencia del Eterno. Y fíjese. Y aquí dice que fueron tragados. Y los asolaron. Y cayeron en boca de habladores. Para hacer el oprobio de los pueblos. Como quien dice. Pero mírenlos ahora. Miren lo que quedaron. Lo que eran allá en los israelitas. Y miren lo que quedaron. Pongan atención. Como dice. Por eso. Ha dicho Yahweh el Señor. He hablado por cierto en el fuego de mi celo. Contra las demás naciones. Y contra todo Edom. Que se disputaron mi tierra. Por heredad con alegría. De todo corazón. Y con enconamiento de ánimo. Para que sus expulsados. Fuesen presa suya. Por tanto. Profetiza sobre la tierra de Israel. Y di a los montes. A los collados. A los arroyos. Y a los valles. Así ha dicho Yahweh el Señor. Aquí en mi celo. Y en mi furor. He hablado. Por cuanto habéis llevado. El oprobio de las naciones. Aquí está hablando de la tierra. ¿Qué está pasando hoy con la tierra de Israel? Que es oprobio de las naciones. Cuando nosotros mismos vamos. Nos damos cuenta de todo este mundo de paganismo. Que hay allá tan impresionante. De este mundo de mentiras. De este mundo de cosas. Y uno dice. Pero si esta es la tierra del eterno. Fíjense que está anunciado por el eterno mismo. Que conoce todos los tiempos. Por lo cual así ha dicho el Señor. Yo he alzado mi mano. He jurado que las naciones que están alrededor vuestro. Han de llevar su afrenta. Mas vosotros montes de Israel. Daréis vuestras ramas. Llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel. Porque cerca están para venir. Porque he aquí que yo estoy por vosotros. Y a vosotros me volveréis. Seréis labrados y sembrados. O sea aquí ya está hablando del pueblo. Y haré multiplicar sobre vosotros. Sobre los montes de Israel. Los hombres. A toda la casa de Israel. Toda ella. Las ciudades serán habitadas. Edificadas las ruinas. Les esparcí por las naciones. Fueron dispersados por la tierra. Conforme a sus caminos. Y conforme a sus obras los juzgué. Ya sabemos que esa es la historia. Cuando llegaron a las naciones. Donde fueron. Profanaron mi santo nombre. Diciendo que son pueblo de Yahweh. Que habían salido de la tierra. Pero he tenido dolor. Al ver mi santo nombre. Profanado por la casa de Israel. Entre las naciones a donde fueron. Eso lo estamos viendo hoy. Clarísimo. Clarísimo. Vean. Yo les digo que yo. Tengo el corazón. En pedazos. De ver lo que está pasando hoy. De ver a la casa de Israel. Decir que son el pueblo del eterno. Y apoyando al enemigo. Apoyando el satanismo puro. Apoyando los peores crímenes. Todas las cosas. Como está ocurriendo en este momento. En Colombia. Están profanando el nombre del eterno. Pero no. Eso no importa. Eso no. Eso ni se dan cuenta. Por tanto. Di a la casa de Israel. Así ha dicho Yahweh el Señor. Yo no lo hago por vosotros. Casa de Israel. Sino por causa de mi santo nombre. El que ustedes profanaron. Entre las naciones. Donde llegaron. Yo. Entonces. ¿Qué va a hacer el Padre? ¿Qué va a hacer con nosotros? Dice. Santificaré mi grande nombre. Profanado entre las naciones. El cual profanasteis vosotros. En medio de ellas. Y sabrán las naciones. Que yo soy Yahweh. Dice Yahweh el Señor. Cuando sea santificado en vosotros. Delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones. Os recogeré de las tierras. Y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros. Agua limpia. Seré limpiados. De toda inmundicia. Y de todos los velocidos. Os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo. Dentro de vosotros. Quitaré de vosotros. El corazón de piedra. Les daré un corazón de carne. Y pondré. ¿Qué? Mi espíritu. Para que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. No es con ejército. No es con fuerza. Es con mi espíritu. Nadie puede obligar a nadie. A guardar los mandamientos del eterno. Nadie. Nadie. Eso es imposible. Uno los puede enseñar. Uno le puede decir. Pero obligar a una persona. A guardarlos. Imposible. Pero cuando el eterno pone sobre nosotros agua limpia. Y llena. Y pone dentro de nosotros su santo espíritu. Entonces caminamos en obediencia. Con amor. Sin problema. Felices. Bendecidos. De estar nosotros. Guardando los preceptos del eterno. Poniéndolos por obra. Y siendo parte de toda esa restauración de los dos olivos. Volvamos acá. Entonces. A Zacarías 4.6. Fíjese. Primero. Le presenta los dos olivos. Ahora. Dice. En el verso 6. Entonces. Respondió. Y me habló. Diciendo. Esta es la palabra. Que ya. De Yahweh. A Sorobabel. Que dice. No con ejército. Ni con fuerza. Sino con mi espíritu. Ha dicho. Yahweh de los ejércitos. Hasta aquí vimos. Ahora. ¿Quién eres tú? Ahora pregunta. Fíjese. La siguiente pregunta. Que hace el profeta Zacarías. ¿Quién eres tú? O gran monte. Delante de Sorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Miren. Este verso 7. Este verso 7. Es que es absolutamente perfecto. Porque nosotros lo conocemos. Nosotros lo vivimos. ¿Quién es el gran monte? Que delante de Sorobabel se redujo a llanura. ¿Qué vimos en el capítulo pasado? ¿Quién es el gran monte? Que nosotros sabemos. El gran monte. Nos está hablando del eterno. Delante de Sorobabel, delante de los nacidos en Babilonia, será reducido a llanura. Cuando el eterno envía su palabra, porque no es que el eterno vino. Yo me sorprendo de la gente. Ay, entonces el eterno murió en la cruz. Ay, por favor. Hay que leer. Hay que leer la escritura. Él envió su palabra en la forma de un hombre. Jesúa mismo dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, es que toda la escritura es clara. Entonces, cuando Jesúa, cuando el eterno envía su palabra en la forma de un hombre, es disminuirlo de ser el gran monte a ser una llanura. ¿Delante de quién? Delante de los nacidos en Babilonia. El gran monte reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia. ¿Con qué palabra se conoce a Jesúa? Aunque Jesúa jamás dijo la palabra gracia. Pero todos lo conocemos, que somos salvos por gracia. La palabra gracia es una palabra que define a Jesúa sin duda alguna. ¿Cómo conectamos esa palabra gracia con Jesúa? Miremos Isaías 52.13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Miren aquí el gran monte que se reduce a llanura. Mi siervo prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. ¿Quién es? Es Jesúa, ese es el siervo. Ahora, pero, 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 pero de puesto muy en alto de ser ese gran monte, dice el verso 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. O sea, fue degradado hasta el punto en que los mismos hombres lo despedazaron literalmente. Fue desfigurado, dice de él, su parecer, su cara, su cuerpo fue de completamente desfigurado. Algo que únicamente se ha cumplido con Jesúa. Nunca más con nadie. No hay otro que podamos decir. Bueno, es que yo creo que no es Jesúa. Y no, ¿quién? Nadie. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Se dan cuenta, el gran monte reducido a llanura. Pero el gran monte que tiene el nombre de gracia, que es conocido como la gracia del eterno. ¿Qué vimos nosotros en ese gran monte? En ese gran monte aparece también la palabra Eben, que es esa piedra que forma ese gran monte, que es el Padre y el Hijo. Ah, Padre y Ben, que es el Hijo. La palabra Eben, que nos forma a nosotros el Ejad del Eterno y del Hijo. Y la palabra, cuando nos dice que ese gran monte se volvió llanura. Cuando nosotros estudiamos esa palabra en hebreo, que es la palabra Mishor, vamos a encontrar algo muy interesante. Y es que la raíz misma de la palabra significa recto, derecho o sin culpa. Cuando dice que se volvió llanura y nos vamos a la raíz de la palabra, encontramos que nos está hablando de algo recto, derecho o sin culpa también. Lo cual aplica a Yeshua, sin duda alguna. No solamente recto, no solamente derecho, sino sin culpa. Ahora, el Targum añade en referencia a Zacarías 4.6. Recuerden que el Targum es la versión aramea. No es interpretación, es simplemente lo que se lee en arameo. Esta es la palabra del Señor con Sorobabel diciendo, no por fuerza, no por poder, pero por mi memra, dice el Señor de los ejércitos. Es decir, a través de mi palabra, a través de Yeshua, que es la memra, dice el Señor de los ejércitos. Ray William se escribió en conexión con el Targum, dice estas palabras. El Targum claramente indica que el Mesías está asociado con Zacarías 4.6. La piedra o roca de Zacarías 4.7 es declarada como mesiánica. Mesiánicos atributos se encuentran también en Zacarías 3.8, cuando habla del siervo el renuevo, ya lo vimos. Y en el 6.12, cuando también nos vuelve a hablar del renuevo, que brotará de las raíces y edificará el templo de Yahweh. Se dan cuenta. Y estos son comentarios, digamos, de la casa de Judá. Pero lo ven igualmente como el Mesías, aunque no crean en Yeshua. Saben que son textos mesiánicos. Cuando el Padre le revele a Yeshua, lo van a entender. El Targum identifica al constructor de Israel como el que trae el espíritu, como la memra de Yahweh. Ustedes se dan cuenta de lo valiosa, de la revelación que nosotros hemos tenido, pero que la mayoría ni valora. Ahora, ¿qué nos dice el Salmo 121, hablando de los montes? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. El gran monte que se volvió llanura. Si Yeshua no es divino, ¿cómo puede conciliarse eso que hubiera sido el gran monte que se volvió llanura? Si hubiera nacido llanura como todos nosotros. Solo que esa llanura era recta y no tenía pecado. O sea, todavía por encima de nosotros. Pero si hubiera sido un hombre común y corriente, hubiera tenido pecado. Ahora dice entonces, ¿quién eres tú, o gran monte? Y dice, sacará la primera piedra con aclamaciones. ¿Quién aclamó a Yeshua como el Mesías? ¿Cómo el Mesías? ¿Y quién se ha puesto la palabra gracia sobre la figura de Yeshua? Todos los que creemos en él. Todos los que entendemos que la gracia es el favor, el favor del eterno. Ahora, miren lo que nos dice Oseas 14.4 para sustentar todo eso. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El eterno mismo fue el que dijo, es que voy a tener misericordia de la casa de Israel, los voy a amar de pura gracia, por mi favor, no porque me están buscando, se arrepintieron, me pidieron perdón, no. De pura gracia, por eso es que conocemos a Yeshua como el dador de la gracia. Mateo 21.8 nos dice, y la multitud que era muy numerosa tendía los mandos en el camino y otros cortaban ramas y los tendían en el camino y la gente iba adelante y detrás y aclamaba diciendo, Osana, el hijo de David, es decir, al Mesías bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana, en las alturas. ¿Cuándo pasó esto? Cuando él entró sobre el asno. Y recuerden que el asno a quien representaba, a la casa de Israel. Él lo aclamaron como la gracia misma, cumpliendo con toda la profecía. Paso a paso, sin contradicción. Volvamos entonces al verso 8. Vino entonces palabra de Yahweh a mí diciendo, Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Fíjense esto. Vino la palabra diciendo, Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de la casa y sus manos lo acabarán. Ahora, ¿Iban a qué? Venían a reconstruir al templo. Recuerden que Zorobabel es el líder que viene a reconstruir al templo. Entonces nos dice acá, aquí está hablando de ese tiempo, del regreso de Babilonia. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Es decir, el pueblo cuando vuelva a ver otra vez que se pone el cimiento del templo, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Ustedes recuerdan hace poco estuvimos hablando de la plomada, de la medición de Jerusalén, de todo. Esto fue para este templo después de Babilonia. Y dice, y estos son los siete ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. ¿Dónde vemos confirmado todo esto? En Esdras 3.10. En Esdras que ya nos cuenta cuando están construyendo el templo, aquí mismo estamos hablando de la misma época. Dice, cuando los albañiles del templo de Yahweh echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Azab, con címbalos, para que alabasen al Eterno según la ordenanza de David, rey de Israel. Imagínense la fiesta que armaron allí. Y cantaban y alabando, daban gracias al Eterno, diciendo, porque él es bueno para siempre, su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Eterno, porque se echaban los cimientos de la casa de Yahweh. Sin ver, es el cumplimiento de Zacarías 4.10. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en voz alta, mientras otros daban gritos de alegría. Y no podía distinguir al pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba al pueblo con gran júbilo y el ruido se oía hasta lejos. Ustedes se imaginan a nosotros que nos va a tocar, como acabamos de leer, al Yahweh de los ejércitos, al Yahweh Sid Kenú, que Yeshua entrando a reinar desde el templo. Ustedes se imaginan ese día. Ustedes no creen que va a ser un día como este, donde nosotros cantemos, alabemos, donde sepamos que este mundo que está en esta descomposición tan horrible, vuelve a ser absolutamente perfecto bajo el dominio y bajo el reinado de Yeshua. Esto va a ser exactamente lo mismo, cantando, alabando, dándole gracias al Eterno por su misericordia. En Ajeo 2.3 también nos dice lo mismo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto en esa casa su gloria primera, como la veis ahora? Le está preguntando a los que habían salido y lograron volver. No es ella como nada delante de vuestros ojos. Ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Yahweh. Esfuérzate, Josué, hijo de Josadá, somos sacerdote. Ya que ya vimos a qué correspondía. Cobra de ánimo, pueblo todo de la tierra y trabajar, dice Yahweh, porque yo estoy con vosotros, dice Yahweh de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, mi espíritu estará en medio de vosotros. Los que acabamos de ver no es con espada, no es con ejército, es con el espíritu del Eterno. No temáis. Porque así dice Yahweh de los ejércitos. De aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a las naciones. Y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa, dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Cuándo se cumplió esto? ¿Cuándo vino Yeshua? Acuérdense de Isaías 40, que nos está hablando del tiempo del perdón y del tiempo en que regresaría otra vez. ¿Quién? La gloria de Yahweh que entraría en el templo. ¿Cómo? Evidentemente lo hizo. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Y habla de los siete ojos de Yahweh que recorren la tierra. ¿Dónde están puestos esos siete ojos? ¿Qué significa? El número siete es plenitud. La visión completa sobre la tierra. El conocimiento completo de la tierra. Recuerden que el Eterno es el dueño de la tierra entera. Hoy muchos también perdieron eso. No, el mundo. No, nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Nosotros somos aquí el pueblo. No, nosotros sí tenemos que ver con el mundo. Porque nosotros vamos con Yeshua, vamos a reinar sobre todo ese mundo. Porque nosotros estamos viviendo con todo ese mundo. Pero, ¿qué significan esos siete ojos? ¿Dónde los encontramos? Los siete ojos que recorren toda la tierra, los encontramos de nuevo en Yeshua, Apocalipsis 5.6. El cordero inmolado desde el principio. Vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos, siete cuernos, todo el poder. Los siete ojos, toda la visión del mundo, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. ¿Quién vino con los siete espíritus? Ya vimos, Yeshua cuando nació. Tenía los siete espíritus del Eterno. Tenía toda potestad en el cielo y en la tierra. Tenía los siete cuernos y era el cordero inmolado y murió por nosotros. ¿Alguna duda de toda esa conexión? Es que no estamos inventando, estamos leyendo literalmente las conexiones. Hablé entonces y dije, ¿qué significan entonces? Aquí volvemos a los olivos. ¿Qué significan los olivos a la derecha de la menorá y a la izquierda? Hablé de nuevo y dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Aquí ya nos va a dar la explicación y ya para terminar este capítulo. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es eso? Y le dije, señor mío, no, son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Quiénes son los dos ungidos? Fíjense, fíjense, por ejemplo, en la casa de Judá, cuando uno lee esto, ¿qué dice? Que son Zorobabel y Josué, o Edras y Nehemias. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Ustedes pueden creer que los dos ungidos que están siempre delante del Señor sean Zorobabel y Josué, o Edras y Nehemias? Yo no lo creería, ni por un minuto. Ahora, pero sí creo que los dos ungidos que están delante del Eterno son las dos casas de Israel. ¿Por qué? Porque el pacto es con las dos casas de Israel. El primer pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Ezequiel 37, ¿de qué nos habla? De la unión de la casa de Israel y la casa de Judá. Muchos lo quieren negar hoy, lo niegan, lo niegan, lo niegan. No tienen cómo sustentar el resto, porque no hay un pacto entre judíos y gentiles. No hay un pacto solo con gentiles. Eso no existe. Ahora, todo viene dentro del mismo plan. De dos, de dos, de dos, de dos. Hay dos campamentos. Recuerden, desde que el mismo Jacob viene al encuentro con Esaú, reparte sus esposas y sus hijos en dos campamentos. Mahanaim, recuerden. Hay dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Se presentan dos panes en Shavuot, por orden del Eterno. ¿Qué representan esos dos panes? ¿Por qué tienen levadura? Porque son las dos casas de Israel. Los dos machos cabríos en Yom Kippur. Se presentan también los dos. Hay dos espías que van a recorrer la tierra. ¿Quiénes son los espías que fueron a recorrer la tierra? Bueno, fueron todos, pero ¿quiénes dieron el buen reporte? Lo dieron, lo dieron el de Josué, de la casa de Efraín y Caleb, de la casa de Judá. La casa de Israel y la casa de Judá. Esos dieron el buen reporte. Los dos palos de Ezequiel 37. Muy claro, va a unir la casa de Israel y la casa de Judá. Las dos hermanas que aparecen en Ezequiel 23. Las dos hermanas, cuando dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre. ¿Quién es la madre? Israel. ¿Quién es una dos mujeres? Las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos. Allí fueron estrujados sus pechos virginales. Se llamaban las dos mujeres, Ahola y su hermana Aholiva, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron, Ahola se llamó Samaria y Jerusalén Aholiva. Entonces, ¿quiénes son las dos hermanas hijas de una misma madre? La casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá representando a Jerusalén, la casa de Israel representando a Samaria. Ahora, ¿de quién se acuerdan ustedes con estas dos mujeres que representan a la casa de Judá y a la casa de Israel, las hermanas de Lázaro? Recuerden, es el mismo patrón si ustedes siguen leyendo todo el contexto. En segunda de Juan 1, empieza esta carta del apóstol Juan, empieza diciendo, El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad. ¿Quién es la señora elegida? Le está haciendo referencia a Ezequiel 23, a esa mujer y que dio a luz las dos casas de Israel. Las dos casas de Israel. Hay dos roles del Mesías. Él viene primero como para reunir a la casa de Israel. Como el Ben Joseph, como el hijo de José, no es casualidad que el padre adoptivo se llamara José. Y viene después como el Mesías Ben David, al que viene a reinar. Hay dos hermanos, hijos de un padre, cuando nos habla del hijo pródigo. Hay dos hermanos, hijos de un padre. ¿Quién es el padre? El eterno. ¿Quién es el hijo pródigo? Las dos casas de Israel. Hay dos testigos en Apocalipsis. Cuando aparecen los dos testigos, ¿quiénes van a ser? Uno de la casa de Israel, uno de la casa de Judá. Hay dos Jerusalén, la Jerusalén de ahora y la Jerusalén celestial. Miren, cuando uno niega las dos casas de Israel, pongan atención a esto. Si ustedes están en una congregación que niega las dos casas de Israel, pregunten entonces con quién. Muy fácil, no necesitan saberse todo esto. Pero hagan una pregunta. Oiga, pastor o rabino o lo que sea. ¿Con quién se selló el primer pacto y el nuevo pacto? Y verá que se acabó la discusión. Cuando le dicen, no, no es que nosotros somos Judá y nosotros somos todo Israel. Nosotros somos la casa de Israel y ustedes son solo gentiles. Ustedes son gentiles que un día van a venir para que nosotros los aprobemos. No, eso no es verdad. Porque Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primero que todo. Porque Yeshua selló el nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Las dos casas de Israel es la única verdad. Y dicen que es una enseñanza blasfema y dicen que es una enseñanza errada. Mentira, no lo pueden, no pueden dar otra sustentación. No lo pueden dar. En cambio, ustedes pueden ir aquí en este muro de YouTube. Ustedes pueden ir y buscar el estudio uno y el estudio dos. Las dos casas de Israel desde Génesis hasta Apocalipsis. Es que las dos casas de Israel es innegable. ¿Por qué la niegan tanto? ¿Por qué dicen que eso es una enseñanza blasfema? Que eso es mentira, que todo. Por celos, por celos. Porque simplemente no pueden soportar que la casa de Israel hubiera aparecido. Pero así no lo había anunciado con los dos hijos de... ¿Se acuerdan lo del hijo pródigo? Cuando llegó a la casa del padre, el hermano se enojó. Pero después el padre con misericordia y con amor trató con él y ya se unieron todos. Estamos siendo parte de un plan. Pero nosotros tratamos de acomodarlo para que nadie se enoje. Entonces, no, nosotros no tenemos que acomodar la palabra. Porque la palabra es perfecta. Los dos olivos son la casa de Israel y la casa de Judá. Ninguno de los dos ha desaparecido. Dios, el Eterno está separando el trigo de la cizaña. Está sacando la verdadera casa de Israel y va a sacar en el futuro la verdadera casa de Judá. Porque Judá hoy ya muchos ni creen en el Eterno. Pero igual nada cambia. El Eterno se les va a revelar. Ellos van a ver a Yeshua y los que acepten a Yeshua y vengan en arrepentimiento van a ser parte del remanente que va a llorar. Y se van a lamentar como lo vamos a estudiar más adelante aquí mismo en Zacarías. Terminamos entonces con esta cita de Ezequiel 39. Cuando dice, pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Yahweh su Elohim. Esto lo estamos sabiendo nosotros. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado porque se rebelaron contra mí. Yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron a espada conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones. Hice con ellos, así escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, ahora volveré a la cautividad de Jacob. Esos dos olivos van a ser restaurados completamente. Tendré misericordia de toda la casa de Israel. Cuando dice toda, en inglés dice the whole house of Israel, que son la casa de Israel y la casa de Judá. Y me mostraré celoso de mi santo nombre. Y ellos sentirán vergüenza por su rebelión con que prevaricaron contra mí. Cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos. Y sea santificado en ellos ante los ojos de las naciones. Sabrán que yo soy Yahweh su Elohim. Cuando después de haberlos llevado en cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra. Sin dejar a ninguno de ellos. Ninguno se va a quedar atrás. El remanente regresará. Porque no es con espada. No es con ejército. Es con el Espíritu Santo del Eterno. Que los dos olivos que están recibiendo hoy el Espíritu a través de esa conexión. Entonces dice esa conexión con la menorá que es Yeshua. Porque Yeshua es el único que restaura a Israel. Dice no esconderé más de ellos mi rostro. Porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. Dice Yahweh el Señor. Yo espero que este capítulo, todo este capítulo. Ahí hubiera. El Eterno permita que vuelvan a afianzarse en Yeshua. Es que sin Yeshua no hay nada. Si ustedes lo quitan es quitar la piedra angular. Y ahí es donde entran a volverlo piedra de tropiezo. Nosotros en este tiempo sí que necesitamos estar firmes en el conocimiento y en la fe de Yeshua. Ese gran monte que se hizo llanura por nosotros. Pero que hoy está de nuevo al lado del Eterno. Pero y volverá muy pronto. Y volverá para reinar otra vez. Un Ejad con el Eterno para reinar con todos nosotros. Y estaremos con él para siempre. Que el Eterno nos bendiga. Que el Eterno nos permita la próxima semana. Que hay otro capítulo muy hermoso. Que nos permita el Eterno la próxima semana continuar con este estudio. Que nos dé vida. Nos dé salud. Nos guarde de todo mal. Chalón para todos. Y muchas, muchas bendiciones.